Capernaum Nos encontramos ahora mismo en Capernaum, ciudad donde Jesús caminó constantemente. Muchos eruditos bíblicos determinan Capernaum como el operativo principal de Jesús. La base principal de Jesús. Fue aquí donde Jesús en una ocasión iba a Nazaret por causa de la multitud, pero Pedro le había dicho, maestro, quédate con nosotros en casa. Y fue donde Jesús se quedó en la casa de Pedro cuando lo de repente había sucedido. La suegra de Pedro enferma de una fiebre. Fue allí donde Jesús hizo un milagro que aparentemente se ve sencillo, pero en el reino hasta lo más sencillo es poderoso. En otras palabras, si Jesús sanó una simple fiebre, ¿qué me queda decir? Que hasta un cáncer puede Jesús sanar. Estamos en la sinagoga ahora mismo, donde también Jesús operó en liberación. Aquí fue donde había un endemoniado y la gente maravillada decía, ¿quién es este que con tanta autoridad puede echar fuera los demonios? Fue aquí también donde le acusaban y decían que el nombre de Bersebú echaba a este fuera los demonios. Pero tenemos claro que el reino de las tinieblas no está dividido. En otras palabras, un demonio no puede sacar a otro demonio. En otras palabras, aquí fue donde Jesús manifestó el reino de los cielos. Fue aquí donde abrió ese pergamino de Isaías donde decía que el Espíritu de Dios está sobre él para libertar a los endemoniados, para sanar a los oprimidos de corazón. Y la unción de Dios que operó en Jesús, esa unción está disponible para operar en tu vida. Así que solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que aferrarte a lo que Dios te ha dicho, solo tienes que aferrarte al Espíritu Santo de Dios. Tú estás ungido y la unción no es para alugiar, la unción no es para buscar fama, la unción es para operar y manifestar el reino de los cielos. Así que nos encontramos en Capernaum. Y Capernaum es especial. ¿Por qué es especial? Porque yo caminando aquí o usted que venga aquí, que Dios le dé la oportunidad de caminar en Capernaum, usted no sabe por dónde usted pise que Jesús también pisó. Cada lugar, cada monumento, cada estructura representa la realidad y la confirmación de que Jesús fue y estuvo en este lugar en Capernaum. Le pregunté al que nos da el tour y él nos dice, no se puede negar la existencia de Jesús. Aquí fue donde él caminó, donde hizo milagros, donde el poder de Dios se manifestó. Así que desde Capernaum, yo profetizo que se aproximan tus mejores temporadas. Yo declaro liberación sobre cualquier persona que esté oprimido, sobre cualquier persona que esté pasando por momentos difíciles, sea de depresión, sea espíritu de anselmia, que usted no pueda dormir, que usted no pueda reconciliar el sueño. Yo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que te esté haciendo la guerra. Desde Capernaum, desde la sinagoga, desde el lugar donde Jesús manifestó el poder de Dios, yo profetizo que este es el tiempo donde Dios te usa como nunca antes para libertar tu generación, para libertar a aquellos que están a tu alrededor, que están oprimidos. Así que recuerda esto siempre. Siempre va a haber un lugar donde Dios va a marcar el escenario. Jesús, por dondequiera que pasaba, dejaba un milagro, dejaba una manifestación. Así que yo profetizo sobre tu vida que dondequiera que Dios te lleva, hay y habrá una manifestación del poder de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Desde tu hermano y amigo Israel Jiménez, desde Capernaum, el centro operativo de Jesús.